Mi nombre es María Victoria Sacoméñez, me dirijo a usted para declarar un incidente que nos ocurrió a mi familia. El esposo de la dama de blanco, Denia Fernández, conocido como Alberto, él se presentó en mi vivienda para ofrecerle una visa que en 45 días salía de Cuba rumbo a los Estados Unidos. Dicha visa costaba 10 mil dólares y se iba a realizar una entrevista en la oficina de interés ficticia. Se presentó en mi vivienda con una señora y su esposo que según él tenían entrada a la oficina de interés y que esa señora no iba a tramitar todos los documentos para viajar en un promedio corto de 45 días. El señor Alberto me plantea que tenía que pagarle 5 mil dólares a inicio y 5 mil dólares cuando tuviera la visa. Al nosotros preguntarle que qué garantía teníamos sobre respecto al dinero que le íbamos a entregar, él no expresa que la garantía era la palabra. Nosotros nos quedamos indecisos, inseguros porque descubrimos que en realidad era una estafa porque se habían oído varios comentarios de personas que le había ofertado esta misma situación y nunca salieron del país. Mi esposo descubre que en realidad él es lo que estaban haciendo una estafa, los llaman, inclusive se ministraron con nosotros, nosotros nunca le llegamos a pagar ese dinero, inclusive nos dijo que ellos estaban en trámite de salir en pocos días y todavía se encuentran en este país. Porque estaban buscando personas para salir ilegal del país. Y entonces yo le dije que ¿cómo era ese? Dijo no, que Alberto se lo había dicho. Y yo le dije que no, me pasó a discutir con él, me dijo no, ¿con qué meta? Que tú, que te estás con chancho, que todas esas cosas. Y ese problema me trajo, trajo grandes problemas en mi vida personal. Oye tu hija está diciendo eso que nada que ver aquí porque los negocios de mi marido no son de damas de blanco, nada que ver con eso. Yo, Ramón Reblán Echavarría, conozco a Denia Fernández de los años 2004-2005, más o menos por esa fecha, en la cual se vendieron unas ropas que eran mías a través de mi hermano. Cuales ropas para cobrar aquel dinero no fue nada fácil. Aquello costó yo y ayudó. Al final se cobró el dinero, una parte del dinero, pero bajo mucha presión. Gracias. Gracias. Hola. кие tenían ridges y Y La Relax en la Gracias.